Ninel Conde se puso a llorar como Magdalena, pero nadie le creyó. Es de conocimiento público el contratiempo casado que tenía la cantante con la primera actriz Carmen Salinas. Ninel nunca fue perdonada, por la que era la productora de la puesta en escena aventurera. Esa obra, sin duda alguna, es el máximo legado que nos dejó Carmelita tras su triste pérdida. Al sepelio donde despidieron a la primera actriz, acudieron muchísimos famosos. La actriz se había ganado el cariño de muchísimas personas a lo largo y ancho de su carrera. Pero también es conocido que las cámaras de la gran mayoría de medios de comunicación iban a estar en ese lugar. Entonces tú como famoso, pues claro que querías aprovechar para estar a cuadro. Uno de esos personajes, claro que fue Ninel Conde. Ella fue despedida de manera exprés de la obra aventurera, debido a que tuvo muchos contratiempos con Carmen Salinas. El ambiente en la puesta en escena sobrepasaba el escenario. El público en plena obra en vivo. Se percataba de los contratiempos entre los miembros del elenco, especialmente el que existía entre Carmen Salinas y Ninel. Pues mientras una se quejaba que la otra era demasiado vanidosa, una le decía que se había olvidado de quién le pagaba. Ninel se decía harta de que la gente se riera a sus espaldas, que todo el tiempo le estaban cuestionando su inteligencia. Ella aseguraba que no le daban el lugar que merecía por ser la protagonista de la obra. Gente de la producción relató que los contratiempos entre ambas eran tan constantes que Carmelita regañaba a Ninel como si fuera su mamá. Al parecer la cantante siempre llegaba tarde y trataba muy mal y hacía menos a la gente de maquillaje, vestuario y peinado. Dicen que en una ocasión Carmelita le recalcó que ella era la única diva, además de ser la persona quien le cubría el salario. Así que casi casi le pidió a la fuerza, mucho respeto pero sobre todo obediencia. Ya que recordamos estos aspectos tan importantes. Durante el velatorio de la actriz, quien tristemente partió de este mundo a sus 82 años de edad, Ninel le dijo a varias cámaras que Carmen Salinas era como una mamá para ella. Bueno, mínimo, pues sí la regañaba como tal. Por siempre, Carmen aseguró que su mejor aventurera había sido Edith González. De ahí en su clasificación ponía a Niurka, Pati Navidad y Tati Cantoral, pero nunca mencionaba a Ninel. Ya después, por allá del quinto, sexto lugar, mencionaba a Penitas a la cantante. Lo cierto es que Ninel nunca perdonó a Carmen Salinas. Pero eso sí, en el último adiós a la primera actriz, Ninel quiso demostrarle que claro que sabe actuar. Por esta razón ante cámaras y micrófonos, ella hizo rotar sus lágrimas dignas, al menos de una diosa de plata. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.